Y ahí lo tenemos al Pulguita, que lo estamos homenajeando, que está a cuatro goles de lograr el récord, pan comido, cuatro goles para Pulguita no es nada. El Pulga es la alegría del fútbol tucumano, la alegría de Atlético, la alegría de las canchas, por su viveza, por su impronta, por su capacidad de goleador, por su capacidad de sorprender, de sus tiros de afuera y de dentro del área, colocado, fuerte. A nosotros nos dio, mientras yo estuve ahí, muchas satisfacciones y seguramente se lo va a dar por mucho tiempo más, ojalá al fútbol de Atlético, estamos siempre a la expectativa. Le mandamos un abrazo grandote, le deseamos lo mejor, lo queremos mucho y adelante Pulguita, dale con todo, que vos podés. Hola, bueno, soy Gustavo Ibañez, bueno, quería saludar ahí a la Pulga por este homenaje que le están haciendo, bueno, felicitarlo por el buen momento que está pasando ahí en Atlético y bueno, y acordarme de lo mejor de él, que vivimos cosas buenas en los clásicos, eso es importante, así que bueno, quería saludar y no olvidarme de él en este homenaje que le están haciendo. Un abrazo grande, bueno, de los ratones Ibañez. El Pulguita Rodríguez es sinónimo de Atlético Tucumán, cuando uno dice Atlético Tucumán inmediatamente piensa en el Pulguita Rodríguez, o cuando uno dice Pulga Rodríguez inmediatamente piensa en las relaciones con el Atlético Tucumán, así que es uno de los grandes referentes que tiene el club y bueno, feliz de la vida, que sea parte nuestra y encantado por el momento que está viviendo. Me parece que es más que merecido homenaje y espero que nos siga dando tantas alegrías como hasta ahora. Un abrazo grande, chau. Cuando hablamos de logros institucionales, indefectiblemente debemos de referirnos a personas y Miguel Rodríguez es una de esas. Miguel Rodríguez es nuestro estandarte que está íntimamente vinculado a esta década gloriosa de la institución, él nos ayuda a construir este momento, por eso siempre digo que hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que darle el valor que él se merece, hay que agradecerle y hay que hacerle sentir todo nuestro afecto y nuestro cariño de los que somos hinchas Atlético Tucumán y de todo lo que sentimos por él. Por eso, Pulga, muchísimas gracias, un abrazo grande y a seguir junto por, qué sé yo, cuántos años más. Hola, Pulga, la verdad que aunque me gusta más el Taka Bieler, hay que reconocer que soy un ejemplo realmente para el fútbol tucumano, un ejemplo de no rendirse nunca y de contagiar para llevar adelante el equipo y eso que no es fácil en tu equipo, contagiar. Te mando un abrazo grande y realmente te agradezco, soy un ejemplo para todos.